miren con quién estoy con una princesa hola hoy vamos a ir a comprar cosas con mi hermana y mi cuñado no sé si quieren aparecer en nuestro blog si sí pues los voy a presentar si no pues no pero vamos a ir de compras y luego a cenar porque hoy vean eso vean si eso no es amor no sé qué es y luego vamos a ir a cenar y me voy a quedarme con una prima veamos hola viajeros estamos en una nueva aventura ahora venimos a walmart con mi hermana y su novio se los presentó porque nos van a hacer un regalo de navidad o sea nos van a comprar cosas que nos hacen falta para nuestro depar ahorita les enseñamos cari y esto no say hi hello hello weary travelers i am miguel no i am miguel cuñado mi cuñado hola viajeros soy kim soy la hermana de kim se llama karen la inteligente la normal pues la que trae todo hay que trae todo se parece a mí díganme qué es eso qué es eso es una herramienta cotidiana para que no tenga que poner la mano en el bol no no mira ahora carrito más chiquito oh pero cuánto costará saliendo en cara no sé no sé no sé cuánto es y no hay gato ah no no por qué es el chiste ya sale mejor compre una camita bueno la que tú quieras no cállate la que tú quieras la más barata si quieres es que ya le queda chiquita su chanca si le queda muy chiquita es que me gusta es que me gustan así como pelito que prefieres que tenga pelito así o que sea como que tela así pelito pelito verdad si rosa la que quieras oye como la rompiste que no sé fuiste la máscara de abajo al zapatero que no fuera que las más normales vean como no se se grabó se rompió mi chamarro nuevo ahí voy a regarlo de navidad ay ay qué bonita te gustó un ganador cómo usa a lo mejor se está muy chiquita si rucatas 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 veneful campeón veneful 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 ¿Cuándo se le ha dado un jugo de mesa? No, no iría. Déjenos cuento porque se había contado algo y no lo grabé. Nos estaba predicando a Mitch que estaba jugando con la mamá a un juego de mesa y se le salió, creo que perdió no sé qué pasó, y gritó no mames. No mames es una mala palabra en México, así que qué pena, pero se le perdona porque no está ahí bien. Habús, jamones, toallas... Este, acudicionada. Aquí un poquito tenemos. Un chilaço. Productos de belleza. Yo soy propantene. No sé ustedes qué usen. Si tampoco acabamos de comprar ¿Dónde están? Encuentra un canadiense y una morena Así de fácil ¿Hablaron? No, sí ¡Ardi, ardi, ardi! Vamos a volver a la sección de sports Ok Yo voy a ir andando por todos lados y bloqueando Miren, para narrarle Todos son iguales Todos son iguales Demo ¿Eh? Demo No, son demo, son rosas ¿Qué tienen demo? ¿Qué tienen demo? La mayoría ¿Y qué? Aparte los demo ya se extinguieron A todo mundo le gusta el negro Voy a grabar su mandato ¿Cuál es la normal? Cocina Mitch ¿Quién es la más normal? ¿La? ¿Mira? ¿Para? Si ¡Apcula! ¿Quién va a hierba, tío? Karen No, no ¡Chicio! Ya, ahí está, le pregunté quién es más normal, ella o yo, y dijo, no, y dijo, son grabando, sí, ¿Quién? ¿Calzones? Calzones, calzones, dijo que yo era más normal que ella, llegamos a las cosas de cocina, ¿Tienes esta cosa? No. ¿Tienes estas? Sí. ¿Tienes...? ¿Qué más? ¿Coladero? No, coladero no tengo, es muy, muy importante. ¿Quieres este o quieres elástico? ¿Cuál es mejor? Pues mira, este es muy bueno para ensaladas y para pastas en sí, y este es bueno para cuando estás haciendo una salsa y quieres quitar los sólidos. ¿Esta? ¿Coladero? Sí. ¿Ventajas de tener una hermana mayor? Sí. ¿Coladero? Sí. ¿Esta es una hermana mayor? Sí, el que tú me diste de cochinito. ¿Esta es una? ¿Esta es una espátula? ¿Tiene? Tiene... ¿Qué más? ¿Qué más usas? ¿Cucharón? ¿Quieres un cucharón? No, yo tengo cucharón. ¿Quieres para pelar cosas? No, no quiero. Pero con uno, para que se me guste el de arriba. Sí, yo te busco uno bueno. Nos va a dar una lección. Cuando vas a comprar para pelar, es invertir en algo que te dure, porque si no, ahí está rompiendo. Y esto te sirve para muchas cosas. Vean. Lecciones sabias. ¿Quieres para pegar el queso? No, no tengo. No, no tengo. No, no tengo. ¿Tienes... ¿Cutting board? No. Ah, ya dijimos, necesitamos una tabla para cortar. Si, si hay un set. Vean, aquí está José. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es una tienda? O quieres por la tienda. No, la gran tienda. Sí, la gran tienda. ¿En qué tienda? No, tengo tienda. ¿Tienda tienda? No, solo me dio, pero en la tienda. Entonces, ¿por qué no se ve como un huffalo? No fue mucho el apoyo porque mi mamá sabía y mi hijo y su papá me ayudó mucho. De verdad es que mi sueldo no me acuerdo de este planeta. Pero ahorita mi mamá también me ayudó como pudo a distancia y ahora me estoy ayudando más porque está aquí. Así que espero que también tengan la ayuda. O si les pones un auxilio a ustedes, nos dicen. Lo intentaremos, estén por seguros. No importa donde estén. ¡Ay, qué bonitos patolitos! ¡Son todo un matrimonio! ¡Sí o no, sí o no! ¿Qué tipo de cutlería tienes? Forks? Knives? Forks. Tenedores, picharras. Tendores, picharras. Tendores, picharras. Porque esta parte es solo plástico y... Oh, sí, sí. Ok. ¿Tienes que tenemos dos grandes knifes? Creo que tenemos dos knifes y luego miramos... Ok. Oye, ven, cuidado. Cuidado. El pasillo. Yo la amo. Está loca. Y él también, él también está loca y también lo amo. Mándales un beso, un guiño, porque puras caras. Porque los verdaderos hombres no mandan... Los verdaderos hombres no mandan... No hagan caso, eso es una mentira. Sí, Hamilton. Él sí me manda esos. ¿Qué tienes para los picharras y pantalones? Tengo un picharras. Un pequeño picharras. Y tuvimos tres pantalones, pero los he quemado. ¿Tienes que? Tres pantalones, pero los he quemado. ¿Qué? Sí, ese tamaño lo tengo. ¿Y con ese tamaño lo tienes? ¿Quieres uno más grande? No, sí. ¿Quieres uno más grande? Sí. ¿Quién está? No. ¿Quién está más frío? A ver. No, 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 no. No lo van a cobrar, Rami. No, no, no. Me van a echar de labial. ¿Labial? ¿Qué? ¿Labial? ¿Qué? ¿Labial? ¿Labial? Es para hacer hielo Ay, compra uno para hacer hielo Está bien lo que lo viste A ver, es tu misión, busca uno de esos Tenemos un cerro de hielo No es cierto, ahorita porque compraste Lo que te pusiste a borrar No, nada más te pasa Saben que somos unas señoras O señoras, cuando ven esto Y se emocionan El paraíso del topper Ah, miren, aquí hay para hacer hielos No ¿No qué? Baila, baila Ah, quemaré todo el estado Si algo pasa Lo pueden comprar a él Tengo su Tengo su Tengo su confesión Confesión En el video Estoy escapando Estoy escapando Sí Pasta o algo Hay que hacer salsa Es guapo O sea, yo nada más por esto Vamos a cocinar más Para usar lo que nos compraron Qué guapo estás ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Aparte Para la gente Sigue Yo me tripeé Yo me tripeé Y luego lo separo Y... Ay, mira, se separa Y... Me rompió Te juro que me lo rompió Gracias Yo vi Me rompió Me rompió Me rompió Más Vuelta La 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 Sí Aquí Who's the cheapest one? Yes So if we build Kids, kids, kids We can just steal it No, 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 no He's always saying that Somebody wants to steal it Is it better separate, hun? It's cheaper, I think Okay What spoons do you want? There's not really like a bigger The biggest one Oh, they're singles I don't know why he's like that But I swear to you that he never calls He's always talking And I put the camera and he speaks less Or responds, according to him He loves it, he loves it They're playing I'm going to put the tag to the baguette He's going to change the baguette It's the tag to the baguette It's the best You have to check the baguette See? I'm going to push the baguette Use the baguette What are you doing? They're gonna look red In the face So it's the baguette It's rubber You can see that One time Hold on Hey, hey, hey Copyright No, no, no Derecho That's the law The man palomo Back to the attack ¿Qué? Otra. Son especiales. Mi persona favorita. Ay, cuidado. Es como karma porque tú rompiste el derecho. Yo no lo rompí. ¿Qué pasa? ¿De nuevo? ¿Me pagó cuando mi familia regresó? ¡Hey! ¡Y ahora lo dije! Estamos practicando. Es que lo he dejado. Solo un minuto. Porque le tocaba pasar. ¿Qué iba a decir? Porque no habla mucho español. No habla español. Perfecto. En coreyende. Se está le corriendo y se no habla español. Pero ahí no le pasa nada. Misión cumplida. ¿Y a qué? Ya presunto tu carro. Ya, pero cuando llegue a mi casa le voy a mostrar qué compramos así. ¿Qué? ¿Y tú? 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 ¡Razista! Ya, lo sé. El hombre blanco siempre. Lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Y yo me digo, estoy bebiendo de agua. ¡Razista! ¡Razista! El pejecito me defendería. ¡Ah! ¡No! Sí. El pejecito es el presidente actual de México. El único presidente propio que hemos tenido en más de 70 años. Bueno. Como pueden ver, Karen Motocoren. Pero sí. Este es el presidente actual de México. Tiene apenas un mes. Y es como muy así... Este... Tiene mucho de qué hablar porque estuvo tratando de ser presidente del país como por 12 años. Y por diferentes causas. Él no se fue bien. O sea, no quedaba. Quedaba otros partidos. Y ya por fin quedó. Entonces mucha gente como que tiene muchas esperanzas de que realmente vaya a hacer algún cambio. Esperemos. ¡Ah! ¡Ah! Rayito. Así lo bauticé. El Rayo McQueen. Es el carro de José. Sí. Y Karen bailando. ¡Ja, ja, ja! Y los reglas 100%. ¡Ay! Sí. Sobre todo el... El seguidor de las reglas. Va a dejar el carrito y está muy orgulloso por eso. Cuando vayan a comprar mandado, también dejen el carrito. Ahora sí. ¡Terminamos! ¡Muchas gracias Karen y Mix! ¡Muchas gracias Karen y Karen! De nada. Sí. Estoy feliz por ustedes. Tienes tu propio lugar. Y... ¡Muchas gracias! Es realmente genial comenzar y es emocionante. Así que... ¡No p***la! ¡No p***la! ¡No p***la! Muchas gracias por su deseo de mormonarse juntos. No la caguen. O sea, no me rieguen. No la hicieron a perder. No p***la. Como de RuPaul. Y sé que ya viviste en tu propio Cam. Pero es diferente cuando viviste con tus compañeros. Sí. Sí, lo sé. ¡No p***la! Que no rompamos nada. Y ya les agradecemos mucho por su regalo navideño muy grande y útil. Necesitamos relajar nuestros tits. Sí. 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 Y vamos a comprar en Nieves. Sí. Llegamos a la Nieves. Sí. Cuando este local empezó era nomás el primer piso. Así súper chiquito, sin mesas ni nada. Ya tiene años. Ya está abierto. Así segundo piso. Y el mejor menú está súper padre. Y rico. Pero es más importante. Sí. Sí. Pero son los títulos. No es más importante. ¿Tú es más importante? Y el rico. Vean el menú. Para preparar. Salsa. Queso. Y elote en gran. Y van el papa. Y le hacen la nieve allá atrás. Y ya te lo preparan con mantequilla, mayonesa, limón y le puedes poner chile casero o chile con limón. Está delicioso. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me antoja de elote, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, como yo. ¿Sí? Sí. Píralo, píralo. Vean lo que yo pedí y lo puedo separar como quieras. Vean, todo el mundo es salsa y chile. Y va a México. ¡Vean! ¡Gordura! Muchas gracias. Pero con agua. ¡Sí! Ya llegamos a la casa. Ahora, déjenles enseño lo que nos compraron. Miren, para empezar, papel de vacío. Mucho. Para no estar comprando a cada rato. Seguido vamos a comprar. Se nos olvida comprar grande. Y luego, una tabla para cortar. Útil de ambos lados. Y enorme aparte. Vean. Aparte nos compraron... Unos cuchillos. De dos tipos. De cuchillos, cubiertos y platos. Ya me habían comprado antes. Mi mamá no compró, de hecho. Cuando me salió. Pero... Pues ya pasaron a la mejor vida. Vean. Se rompieron la mayoría. Pero todavía nos quedaron los platos. Así que nada más. Y algunos vasos. Así que nada más nos compraron más vasos. Y esta. Y... Para pelar cosas. También. Aquí están los vasos. Vean. Son... Ocho vasos. Vean. Sí. Y luego nos compraron para hielo. Ahorita se ha frío, pero... Para calor. Mucho calor. Aromatizante. Me gustó mucho calor. Aromatizante. Me gustó mucho calor. Me gustó mucho que la casa huele rico. A ver. El que explicó Karen que era. Para el baño. Para pegarlos al baño. Súper útiles. Una... Olla. Grande. Para cuando hagamos. Pastas o sopas. Igual tengo una pequeña que mi mamá me regaló. Que me sirvió mucho. Aún la tengo. Aún la uso. Pero está para tener una grande. Y... A ver. Una camita para crepa. Una camita nueva. Sí. Miren qué bonita está. Moradita. Una jarra para agua. Recuerdo que cuando me mudé la primera vez. No quería comprar una jarra porque tenía un refri. O sea ahorita está el refri así pues... Altito. Pero el que teníamos antes. Yo creo que estaba más chico que esta pardo. O sea como estaba como por aquí. Era un pequeñito. Entonces no me cabía nada. Un rallado de queso. Y otras cosas. Un colador. Un colador. Sí. De plástico. Y los sartenes. Los que yo tengo. Estos 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 los que yo tengo. No lo hagan Un guante para no quemarme Cuando agarras cosas tan lindas Porque uso las toallitas Que también sirven, o sea, estas Pero igual si agarras mejor con este Y eso es todo Bravo Ahora falta ir a comprar el mandado Para poder extender todo esto Y guardarlo ¿Cómo, cómo? Esto es todo por hoy, muchas gracias ¡Excelente vida! La manilla No me melilla No, que nos vean No habíamos cerrado el blog Estamos gastando a Krebs No, aquí está El Miss Krebs De Walmart Así que Esto es más para cerrar Para seguirnos de ustedes Ojalá les haya gustado Nuestra aventura en Walmart Si les gustó Denle al like Suscríbanse Activen la campanita Y Dejenos sus comentarios Hasta la próxima ¡Excelente vida! ¡idelito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.